Y es que para ellos, para los más pequeños, estaban pensados estos encierros. Los toros, más pequeños. Y en vez de cornadas, lo máximo que te podías esperar de ellos es que te refrescanan en una tarde tan calurosa. El secreto para participar es bien simple. Pues correr. Una actividad para introducir a los más pequeños en el mundo del toro. Que funciona, vaya si funciona. Yo no, yo con seis años me bajé con mi tío y empezaron a correr toros de estos. Impresionante. ¿Y qué? ¿Cómo fue la experiencia? Genial. Concluyen las fiestas del Viso de San Juan después de varios días con diferentes actividades en el que la participación y la falta de incidentes han sido las notas más destacadas. Bueno, pues yo bajo mi criterio, bastante bien. No había anomalías, altercados y todo eso. La gente está contenta, ha participado y bastante bien. Unas fiestas que dejan buen sabor de boca en todos los diseños que seguro ya están echando la cuenta atrás para que comiencen las próximas.